El jardinero se anexó Con las cariñas que ya no Ya me probaste con tus besos Y tu calor Pero te fuiste de mi venta Y ya no sé si volverás De seré tu primavera ¿En dónde estás? Aquella tarde Proveré de los cerezos también En el medio del jardín De los cerezos se unió Y prometiste volver A mi flor y goberé Cerezo rosa sin ti Y no quiero amor Así esperando tu regreso Y si no la tarde muestro En el medio del jardín De los cerezos En el medio del jardín No, 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 no No podré olvidarte Ni detrás de amarte Siempre niña No, no De que tu perdida Es herida Que jamás podré jugar En el medio del jardín En el medio del jardín De los cerezos se unió De los cerezos se unió Y si no la tarde muestro En el medio del jardín De los cerezos se unió Y no quiero amor Así esperando tu regreso Y si no la tarde muestro Amor En el medio del jardín No, 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 no potro olvidarte ni dejarme amarte siempre guía. No, no, me quedo maldita y se herida que jamás podré curar. No, no.